Y comimos unos colonsitos ahí, ¿eh? ¿Hay unos colores? Eso está bello, eso está, eso se hizo. Mira, mira la naranja. Ay, qué cosa más linda. Sardinas vivas. Hay una naranja o una guata. O una hoja. Sardinas vivas para hoy, para la pesca de hoy. Mira para acá. ¿Me puedo quitar la camisa? Dale, pétale. Claro. Niña. Mira, ya no me cito ya. ¡Yuuu! Mira, ya no me cito. Mira, está grande. Ay, pero mira, está dañada. Está dañada. Lo que está en el piso ahí está, con una monta por aquí. Entonces quiere decir que tú vienes a coger saldinas aquí frisas y vendes a 10 pesos? Mami, te voy a pasar un poco de agua aquí. No, mentira, no te creo. Ah, una caja grande esa. Una cajita. Hay chicos. Exacto. Sí, pero si las usan. Se te lo lleva. Se lo lleva el pink, sí. Mira tú, papá. ¡Mira qué lindo! Hay una muestra ahí. No importa. No, no importa. Bueno, sí. Ah, no, está medio con el jambo. Con el jambo. Sí. La mano o la mano. Sí, con nada más que las aprieto un poquito yo las ojo. Son delicadas. Es que se me abrió aquí. Enredonde ahí. ¿Parece lo que lo gusta o lo gusta? Estamos en vivo, ¿qué? Estamos en vivo. Lo pones de donde quieras. ¿O tiene esquina? Ahí. Oye, aquí tiene un poco bien. Porque si tiene, a brincar para el lado. ¿Ve? 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 dejalo ahi porque esta chorreando mira esta chorreando ah para ahi para aqui? no mejor aqui aqui bien profundo si ahi? me voy a pasar para ahi ponte para atrás ahi 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 como mi telefón? esta mas rico aqui? no, si ahi ahi todo en la vida es energía increíblemente pura energía a todo lo que tu le pones energía que pasa que la que te excede sale para afuera no 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 se si te has dado cuenta no se si te has dado cuenta no se si te has dado cuenta que las personas dicen oye saben que ya todo el mundo viene para aqui a pescar y es verdad es verdad que los pescados saben que pero que corriente es aqui loco eh? no 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 ¿Eh? ¿Tienes un qué? ¿Tienes un cuento? ¿Eh? Un hueco abajo. ¿Tienes un qué? ¿Tienes un cuento? ¿Tienes un cuento?